Y cuando abro la puerta me dicen, mira, entregar a los chiquitos, pues te vamos a sacar por la fuerza. Pero yo, ¿por qué? ¿Qué hay hecho? Explícame, dame la orden de allanamiento. Yo no necesito ni una orden porque yo soy policía. Yo no necesito ni una orden, porque yo puedo entrar donde yo quiera. ¿Vos estás loco? Le digo, porque esto no es así. Estás totalmente equivocado. No te me dejas. Bueno, cuando me pegan, primero me pegan un curatazo con una Itaca. Sé que es una Itaca porque tengo allegados que son de la fuerza y a ellos siempre me encuentran. Bueno, el tema que me pegan el curatazo, entra uno, me patea la puerta y me tuerce el brazo. Todo esto dentro de mi casa. Y ahí me sacan a un patio interno que tengo yo en el fondo de mi casa. Me ponen en el piso, me ponen en la esposa y vienen uno de costado. Me aplica dos patadas en el estómago y yo ya como que tenía ganas de vomitar. Entonces me levantan, me dicen, ya viene el móvil, listo. Me sacan por el terreno, porque yo tengo una pared que me falta, el mal está la pared, están las columnas y todo. Cuando me meten adentro, uno de los policías, el cabo mono, que lo puedo decir porque ya están, creería que ya estarían identificados porque ya el fiscal ya realizó su diligencia. Este cabo mono y el agente chinchilla son los que uno de este lado se me pone, me agarra los pelos, me tira los pelos hacia detrás y me dice, ¿Te vas a callar? No te vas a abrir la boca. No, no me vas a callar, yo tengo mis derechos. Entonces estaba con la pared, da el vecino y el vecino tiene la chapa y tiene los agujeritos, ¿viste? Cuando no los tapa. Entonces el vecino me mira, no me mira, me escucha. Eh, Pablo, ¿qué pasa? Ahí voy, 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 asustado. Salen para el frente y los policías los corren. Una vez que los corren, o no sé si estarían charlando ahí, viene este policía, el tecao mono y le dice a uno que estaba atrás, pasame la máquina, que ahí te lo voy a callar. No se lo calla, se lo calla por la... De pesar lo voy a callar, él estaba loco. Estaba loco porque yo no me callaba. Entonces, ¿te crees que sos vos, ratemunda, todo esto? Ahí agarra, me siento un ruidito, un ruidito, porque siento que hace... Apreta algo y sale con un cartucho, un fierrito, salta. Y veo que él hace hacia atrás, no sé por qué él hace hacia atrás el arma. Este, siento ahí que salta una cosita, algo, algo, como si hubiera caído un fierrito. Entonces me dice, el otro me va a la cara de los pelos, me hace hacia atrás y el otro me mete el arma en la boca. Entonces, cuando yo vi eso, me asusté, imagínate, es una cosa que para mí no es normal. Y por lo que tengo allegados, que son algunos de las policías, eso lo hacen las dictaduras y no estamos necesitando realmente nada. Y cuando estoy ahí, me lleva al baño este chinchilla con el tecao mono y el chinchilla me hace arrodillar de vuelta frente a una taza de inodoro. Y de repente siento yo el ruido de una bolsa atrás y apagan la luz y viene, hijo de su madre, que te digo, una onda ronca, me metió la bolsa en la cabeza y me faltaba el aire. Entonces yo agarré, ¿qué hice? Trataba de respirar lo más que podía, porque otra vez de vuelta digo, uy, Dios, ¿qué pasa? Pero por favor, no me denesto. Está bien, sí, yo ni empujo en la cara a mi familia, pero no es para que me detracten de esa forma. Méteme preso, si querés, pero no puedo. Bueno, porque yo creo que no había hecho nada raro, me empujan la cara, bueno, eso no provocó ni moletón ni nada que no puedo decir. Entonces yo me decía, no, ¿te vas a callar o no te vas a callar? Me decía, acá yo, mano, yo soy la policía, soy la autoridad. Vos te tenés que callar cuando yo decía, callate, callate. Pero vos no sos mi papá. Y le seguía discutiendo, entonces me agarré un trajo azul y me lo empecé a pegar la panza. Y vomité en la casa del baño. Todo esto, vomito, todo, le pido un poco de agua, me dice, vos querés agua, sacá de mi nombre de agua. No te voy a darle dejo. Entonces te resulta de que siento por radio que uno de estas personas dice, atento, atento, destacamento, San Ignacio, abro para décima. Yo es lo que sentí, ven, porque estaba ahí en el paciente, estaba en la radio. Y cuando siento eso, parece que el operador le responde, sí, adelante, para detenimiento, San Ignacio, sí. Sal a Natalia, se dirige hacia la misma por inspección de rutina, atento, atento, y corto. Entonces cuando ellos, en sentido de eso, desesperados. Me limpiaban, me han puesto a la campera, hasta me han peinado, te juro por Dios, con la mano, así, amigo, sin desentimiento, no pasó nada, tranquilo, no pasó nada. Y bueno, y antes que venga ellos, entre ellos decían, bueno, ¿con cuál lo cargamos? ¿Con el cuchillo grande o el cuchillo chiquito? No, no, así le desacato la autoridad, la desfiguración del rostro, que te ha faltado respeto a vos, y si nos preguntan a todos qué ha pasado, él se ha caído y se ha golpeado.